Muy buenas a todos, ¿qué pasa people? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya genial Os doy la bienvenida a un segundo vídeo donde analizamos una de las partidas que se disputan en la serie que está en boca de todo el mundo ¡Exacto! Queen's Gambit o Gambito de Dama de Netflix Y es que, ¿cuánta gente en nuestros círculos sociales jamás nos había preguntado una sola vez por el ajedrez? ¿Verdad? Nadie nos ha preguntado por este torneo, por aquel torneo, cómo nos fue en aquella partida o en aquel viaje Y de repente, en una de nuestras cenas hoy en día nos dicen Oye Pepe, pues la verdad, ¿sabes qué? El otro día había una serie que me recordó muchísimo, muchísimo, muchísimo a ti Y es que se llama Queen's Gambit y es de Netflix Y la verdad que quería preguntarte muchas cosas sobre el mundo del ajedrez ¿Verdad que sí? Bueno, pues qué bueno que el ajedrez esté en boca de todo, ya fuera broma Y la partida que os traemos hoy la podéis ver en el segundo capítulo Donde la protagonista Beth o Elizabeth Harmon se enfrenta a Harry Beltic Uno de sus mayores rivales del campeonato estatal de Kentucky Donde Elizabeth reside La partida es muy interesante Al final de la misma, bueno, diremos a qué partida real corresponde Podéis ir imaginándolo mientras, bueno, la reproducimos Y nada, espero que disfrutéis de lo mismo porque es muy, muy, muy interesante Y podemos aprender mucho de ella Así que vamos al lío, nos dejamos de rollos Elizabeth Harmon decide jugar E4 Y Harry Beltic responde con C6 Defensa Carocan Caballo F3 Ya sabéis que la línea principal es D4 C4 también es muy interesante tratando de llegar a posiciones tipo pan-off Pero bueno, caballo F3 D5 y caballo C3 La apertura de los dos caballos contra la Carocan Os recomiendo encarecidamente un repertorio que tiene el señor Hammer Gran maestro noruego en Chef 24 La verdad que yo mismo he empleado, bueno, pues el repertorio que recomienda hace muy poquito Contra Stefanova en el Campeonato de España por equipo Y quedé muy bien de apertura, ¿no? Bueno, aquí la línea más sólida es al fil G4 Que es la que juega Harry Beltic Hay otras posibilidades, evidentemente Por ejemplo, la juega caballo F6 E5, caballo E4, caballo E2 Da lugar a una de las líneas más complicadas de la Carocan Donde, bueno, el negro continúa con dama B6 D4 E6 Caballo G3 C5 Y aquí hay una idea súper interesante que os quería comentar Que de hecho es la que propone Hammer con F por G3 Una jugada que parece muy rara Pero la idea de las blancas es sacrificar el peón de D4 Y luego atacar en la columna F Pero bueno, tras caballo C3 Al fil G4 La jugada más sólida La idea de las negras tras H3 Es dar la pareja de alfiles Pero a cambio va a tener un centro súper súper sólido Y fijaros casi que este alfil está mejor Bueno, pues fuera del tablero, ¿verdad? Que en C8, ¿no? En este tipo de posiciones Porque no disfruta de ninguna diagonal Hay que decir que otra posibilidad en la jugada D4 en este momento Pero aquí hay una jugada durísima Y es alfil C4 Una jugada intermedia brutal Este alfil tiene más fans que chitan el planeta Los simios, ¿verdad? Tocan F7 Y tras E6 El caballo ya se puede retirar a E2 Habiendo, bueno, desarrollado el alfil anteriormente Hay que decir que si el negro come en C3 Que uno podría pensar Que es una jugada posible y ganadora De hecho, Dama por F7 Y la simple D por C3 Garantiza a las blancas una ventaja brutal Está viniendo alfil F4 Está viniendo en Roque Largo Y ese rey no va a salir vivo de allá Fijaros, todas las piececillas en la última fila Aquí muertas de risa Por tanto, tras Dama por F3 Las negras suelen jugar E6 Y aquí Beth Harmon juega G3 Para tratar de feanchetar el alfil por G2 Otra jugada principal aquí es D4 De hecho, es la que jugué yo Contra la ex campeona del mundo de Stefanova En Linares hace muy poquito Y bueno, tras caballo F6 E por D, C por D alfil de 3 Esto es bastante teórico también Pero bueno, G3 por parte de Beth Harmon Y G6 El negro le copia y dice Que te fianchetas tú Pues me fiancheto yo Pa' chulo tú Pa' chulo yo Bueno, hay muchas formas de desarrollar las piezas En esta posición Es bastante flexible Y todas son bastante razonables Puedes jugar con caballo F6 alfil E7 O con G6 Que la verdad que parece también bastante normal Las blancas juegan con alfil G2 Alfil G7 de Harry Beltic Y en Roque Corto de Beth Harmon Caballo D7 El negro continúa el desarrollo Y las blancas juegan Dama E2 Una jugada que tiene mucho sentido La Dama ya ha cumplido su misión Que era capturar en F3 Y se retira E2 Una casilla más humilde Para dejar paso al peón Facundo Que ya está aquí con ganas de fiesta En la partida Se jugó D4 Una jugada que quizá No era necesaria todavía Mucho más flexible Era caballo E7 Para esperar a ver cómo juega el rival Y luego tratar de definir cómo jugamos en el centro Esto es como el chiste del pito Que te dicen A las 10 Te pito y bajas Te dicen Oye, ¿qué tal has comprado un coche? Y dicen No, me he comprado un pito Pues aquí es lo mismo Juegas caballo E7 Y esperas un poco A que se defina el blanco Para ver si deciden mantener Bueno, cambiar O finiquitar esa tensión central O cerrar con D4 ¿No? Como sucede en la partida D4 de Harry Beltic Caballo B1 Este caballo luego va a Bueno, a salir probablemente por D2 O incluso por la casilla 3 C4 parece una casilla bastante jugosa Y las negras juegan E5 Ahora fijaros que sí Que el negro Bueno, pues se protege el peón de D4 Pero nos proporciona un punto de ruptura Muy interesante para el Facum ¿Verdad? Las blancas juegan con D3 Se preparan para el desarrollo del alfil Del caballo Preparan un F4 Y caballo E7 De Harry Beltic Las negras ya están preparadas para enrocar Y finalmente Beth Harmon Que también por supuesto En la serie Sabían que el Facum resuelve los problemas De hecho el director llamó al Facum Para pedirle unos cuantos consejos Bueno, pues viene rápidamente a golpear en el centro Ahora es muy importante este momento Las negras juegan D7 Una jugada que me gusta Porque no define Bueno, el centro ¿No? Que decir que si por ejemplo De por F4 Tras que por F4 El blanco tiene mucho control central ¿No? Y bueno D7 es una jugada que protege E5 Y además todavía El negro juega de manera flexible Todavía sin decidirse Si se enroca en corto Si se enroca en largo ¿Verdad? Algo muy importante Y ahora de nuevo Si jugamos F5 ya Las negras pueden jugar FC Y fijaros que no se han definido con el rey F5 Bueno, pues ya se compromete mucho A un ataque En el flanco de rey Que quizá no va a existir Porque el rey No se ha enrocado todavía Por ejemplo ahora el negro Se puede enrocar a la siguiente en largo Y tampoco tiene tanto sentido Que haya cerrado con F5 Por eso el blanco Aquí realiza una jugada muy útil Que es A4 Una jugada flexible Que garantiza la casilla C4 Para el caballo Que asusta un poquito a las negras En caso de que se quieran enrocar en largo Y que le invita al negro A enrocarse en corto Una vez que te hayas enrocado en corto Entonces F5 tendrá mucho más sentido Para ahora sí Lanzar un ataque en tromba Sobre ese rey Así que A4 Una jugada que me gusta mucho Muy flexible Por parte de la señorita Beth Harmon El negro se enroca en corto Y ahora sí El Fakun Viene con F5 para cerrar Y ya visualizamos Un ataque en tromba En el flanco de rey El negro para El avance del Fakun Jugando F6 Y finalmente Las blancas desarrollan Con caballo D2 Este caballito como decimos Puede venir a C4 Incluso Como va a pasar en la partida El caballo puede venir Hasta F3 y H4 La verdad que el negro ahora Juega al fil H6 Es una jugada que tiene mucho sentido Porque fijaros que el alfil choca Con sus propios peones Con F6 y C5 D4 Ahí bueno pues Tienen que pasar mil maravillas Para que esa diagonal Se acabe abriendo Y entonces Bueno El negro planea cambiar El alfil de H6 Por el alfil de C1 Parece una jugada Estratégicamente correcta Las blancas Juegan rey H2 Mejoran un poquito su rey Y ahora rey H8 Por parte de Harry Beltic Bueno Que prevé que se abra La columna G Tras algunos cambios Y juega rey H8 Onde el rey puede estar Un poquito más seguro Creíblemente Una jugada más interesante Acá era G por F5 Y tras C por F5 Caballo D5 Tratando de ocupar La casilla E3 Si el blanco salta Con el caballo E4 Vendría alfil por C1 Y caballo E3 Ese caballo va a ser Molestísimo ¿Verdad? Una almorrana En la posición de la blanca Y si el caballo se dirige A C4 Para controlar la casilla E3 El negro puede cambiar Y por ejemplo Ahora sí Continuar con rey H8 Buscando la presión En la columna G Fijaros que si el blanco En algunas ocasiones Quiere lanzar un G4 Aparte de que se debilita Esta diagonal Se debilita la casilla G4 Perdón F4 Que puede ser ocupada Por ese pedazo de potro Además hay que decir Que alfil por D5 C por D5 Entonces la presión En la columna C Va a ser enorme Por parte de las negras Pero Harry Veltic juega aquí Rey H8 Y ahora Beth Harmon aprovecha Para cambiar en G6 Y jugar caballo F3 Ya planeando traer En el futuro El caballito H4 El negro tiene que comer En C1 Torre A por C1 Y caballo C5 De Harry Veltic Atacando el peoncito De A4 La verdad que las jugadas Más humanas aquí Serían B3 O torre A1 Jugadas bastante tristes B3 es triste Porque ya no nos permite Reaccionar en el centro Es una de las ideas Que vais a ver en la partida Entonces os pregunto ¿Qué jugaríais aquí? Torre 1 quizás Es más razonable Y más flexible Que B3 Pero Elizabeth Harmon Juega C3 Es una jugada Súper interesante Y ahora uno podría Decir en casa Oye Pinchi Pepe ¿Por qué no me puedo comer El peón de A4 Mister Milonga? Bueno Pues porque entonces Cae el peón central Y un peón central Suele ser más importante Que un peón de A Entonces Otra pregunta Que puede surgir Oye Pepón ¿Por qué no como primero En C3 Y luego me como el peón De A4 Cabezón? Pues sí Tenéis toda la razón Pero esto sería un sacrificio Muy interesante El blanco ha ganado De nuevo Mucho espacio en el centro El caballo de A4 Está completamente fuera de juego Y se amenazan Ciertos temas Por ejemplo Si el caballo decide Volver a B6 Ahora podemos Capturar en E5 Y el caballo Viene aquí Más feliz que una Perdí A G5 Buscando temas En E6 En F7 También pases De la dama Por G4 Y H7 Y en definitiva Las blancas Están aquí Con ventaja Decisiva Es por eso Que tras C3 Evidentemente La amenaza Es C por D4 Y prácticamente Ganar la partida Por eso el negro Juega caballo V3 Una jugada Que no solo Ataca la torre Sino que refuerza El punto D4 Las blancas Juegan torre D1 Y torre A D8 De las negras Ahora por supuesto El negro Le invita al blanco A comer en D4 Si comes todo En D4 Al final Va a acabar Una torre Potentísima En D4 Y el alfil De G2 No tiene Demasiadas diagonales Es por eso Que el blanco Cambia de objetivo Y realiza la jugada Caballo H4 Ya preparando Un posible pase De la dama Por G4 Que de hecho Puede ser Bastante molesto Y es por eso Que las negras Juegan Dama C8 Jugada profiláctica Contra Dama G4 Aquí os hago una pregunta Una de las primeras Jugadas que se nos Pueden ocurrir Aquí sería Dama C2 Atacando el caballín Y claro Si caballo C5 Entonces metemos C por D4 Ganando la partida De nuevo Claro La idea de las negras Es jugar Dama E6 Y defender el caballo Por eso Aquí las blancas Juegan alfil F3 Cuya idea Es jugar alfil G4 En la siguiente Evitar que la dama Venga E6 Y posteriormente Meter un Dama C2 Que puede molestar Muchísimo A ese caballo De B3 Es por eso Que las negras Juegan a Dama E6 Tratando de mantener Ya la dama En esta diagonal La mejor jugada Según las máquinas Es C5 Que tiene un doble propósito El primero Es buscar Contrajuego Con un C4 Las negras Las negras Tienen que crear Algo en el flanco De Dama Ya que están Sufriendo una especie De ataque En el flanco De rey Y el segundo Es que tiene La casilla C6 Para la dama Desde donde miras A A4 También Y la posición Es compleja Lo que hay que decir Es que si el negro No hace nada Realiza una jugada Estúpida Aquí Insulsa Que no vale Para nada Entonces metemos Alfil G4 Y cuando la dama Vaya a C7 Dama C2 Atacando al caballo Si el caballo Se va a A5 Lo atrapamos Con B4 Si el caballo Se va a C5 Zampamos el peón De D4 Y si la dama Viene a B6 Ahora hay un truco táctico Os recomiendo Que pauséis el vídeo Así No me tenéis que ver La cara todo el rato Yo sé que mi cara Puede cansar Me lo lleváis viendo Mi madre 33 años Entonces Pausad Poned el vídeo en pausa Y tratad de pensar Cómo ganan las placas Aquí Pues sí Ganan con la jugada A5 El sabio peón Aristóteles Deja de leer Poesía rusa Y viene a resolver Los problemas Sustituyendo al Facon Que como veis Ha caído en batalla En esta partida Y anda ahora mismo En Bahamas Tomándose unos cuantos Sex on the beach On the rocks Claro El negro no puede comer Ni de dama Ni de caballo Existiría la jugada Dama B5 Y otro tema De la posición Alfil E6 Atacando el caballo Si caballo C5 Alfil C4 La dama prácticamente Está atrapada Y en cuanto comas El de A5 Viene un P4 Que te deja Fritico Por eso Que en la partida Harry Beltic Juega Dama E6 Como digo La idea Tras alfil C4 Es mantener la dama En esa diagonal Protegiendo el caballito De B3 Uno podría pensar Oye Pepe El Facum Tanto que nos dan la brasa Con el Facum Pesado Ahora por qué no Si de hecho Tengo suficientes piezas Para lanzarlo Bueno Aquí el tema Es que hay un truco táctico Tras la captura En F5 De alfil Porque le dejamos Pasa la dama En H5 Caballo por Dama H5 Y el negro Tiene que abandonar Si muevo el rey Zampo caballo Si cubro con caballo Caballo G6 Gana la partida Por ejemplo Caballo por Y dama G5 Y el negro Tiene que abandonar Por eso que Tras alfil G4 El negro jugó Dama F7 Y ahora caballo F3 Buena jugada De Beth Harmon Que amenaza El truquito táctico En E5 Ya que existe Bueno Una clavada En la columna F Y además Fijaros que ahora Otro plan puede ser H4 H5 Para tratar de Desestabilizar la cadena De peones En el flanco de rey Las negras se quitan Del truco táctico Con dama G8 Tratando de mantener La posición Y H4 Ya de Elizabeth Harmon Que va mejorando Poco a poco Sus piezas Bueno Las negras jugaron Rey G7 Y torre F2 Por parte del blanco La idea ¿Cuál es? Pues evidentemente Venir Con un doblaje De torres A la columna F Incrementar la presión Sobre el Facum Y ahora viene Un error bastante grave Por parte De Harry Bertic Y es torre D6 Una jugada Que os puede parecer normal Porque incrementa La defensa Sobre el peón de F6 Pero es un error brutal Vamos a tratar De entender por qué Por ejemplo aquí C5 Era mucho más precisa Y tras torre F1 C4 Y aquí se monta Un cristo tremendo D por C4 B por Y caballo C5 El negro El negro ha conseguido Abrir línea Tiene ahora ciertos saltos De caballo A D3 Estás tocando en C4 Estás tocando en A4 Y en definitiva La posición Es muy 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 compleja Sin embargo La negra juega en torre D6 Y ahora tras torre F1 El negro Básicamente Ha perdido un tiempo Porque se ve obligado A volver con la torre Y vamos a tratar De explicar por qué La amenaza de las blancas Es muy simple Vuelve a ser caballo Por E5 Ya que Tras F por E5 Viene torre por F8 Y fijaros que En esta posición Dada la situación Del diablillo De G4 Que es fantástico Las negras No pueden proteger El peón de E5 Con la torre Ni con torre E6 Ni con torre D5 Ni con dama E6 Por eso Las negras se ven obligadas A volver Y uno podría preguntar Oye Pepe ¿Qué pasa Si juego torre F de 8? Me quito del lío Y sigo protegiendo El peón de F6 Ahora el tema Es que la torre De D6 Va a quedar sobrecargada ¿Por qué? Pues si las blancas Jugaban C por D4 El negro soñaría Con capturar de pieza En D4 Pero es que Tras caballo por Como digo La torre está sobrecargada Defendiendo el facon Y no puedes comer De torre en D4 Si comes de peón Te revientan Con E5 Se abre la posición Y de hecho El negro está Para abandonar Es por eso Que tras torre de F1 Las negras Tuvieron que volver Con torre de D8 Y ahora las blancas Jugaron dama C2 Bueno Una jugada Que quizá no era necesaria Puede jugar rey G2 Para H5 Pero bueno Dama C2 La idea es poner un ojito En el caballo De B3 Las negras continuaron Con B6 Y el blanco Juega H5 También al ataque Y a lanzarse A la yugular Por supuesto C4 Era interesante Que puede ser una de las ideas De Dama C2 Si caballo C5 B4 Echamos el caballo aquí Al quinto pino ¿Verdad? Jugamos dama D2 Hemos controlado todo el contrajuego De las negras Y luego a seguir Esto quizá Era todavía un poco más preciso Las blancas Las blancas se tiran ya al cuello Con H5 Y el negro Trata de buscar Contrajuego con C5 H por G6 Peón por Peón por Y el negro Juega C4 Hay que decir Que si por ejemplo Juegas caballo por G6 Que puede ser la jugada Más lógica Tras caballo H4 El negro está muy mal Está viniendo caballo F5 Si por ejemplo Caballo E7 Puede jugar Incluso un dama de 1 Para pasar la dama Muy pronto Y ese rey Está sufriendo muchísimo Y por supuesto Si caballo por G6 Caballo por H4 G por H4 Bueno fijaros Que la dama Tiene que estar Todo el rato pendiente Del caballo Que está casi atrapado Y la columna G se ha abierto Esto puede ser decisivo Por eso que Tras H por G6 El negro trata Bueno De usar ese peón blanco De hecho Como un propio escudo Y juega C4 Tratando de buscar Contrajuego D4 De las blancas Si juegas D por C4 Bueno Esto da algunas ideías A las negras Por ejemplo Dama por C4 Gillo que me ha saltado Aquí el antivirus Este diabólico Dama por C4 Y hay bastante Contrajuegos Por eso las blancas Juegan D4 Y aquí se monta Un lío brutal Vamos a tratar De entender Que pasa El negro tiene que comer Si no le estamos comiendo En E5 Por D4 Y aquí La mejor jugada No os la vais a imaginar Ni en el mejor de los casos Yo estaba analizando Esta partida Bueno Igual si Yo soy un matado Pero La mejor jugada No es peón por peón Es caballo H4 ¿Sabéis cuál es la idea De caballo H4? Torre F5 O sea Es brutal Por ejemplo D3 Dama D1 Y si el negro Hace caballo C5 Digamos una jugada de paso Torre F5 Con la idea Brutal 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 Quieres jugar Torre H5 Y si caballo Por F5 Te meto Caballo Por F5 Rey Por G6 Y caballo H7 Y te como la dama Si te vas con el rey H8 Mínimo Tengo G7 Pero es que además Existe este rey Quedó fantástico Para torre H1 Y dejarte más tieso Que la mojama Por eso Que caballo H4 Una jugada brutal Para torre F5 No me digáis que es fácil Sin embargo En la partida Elisabeth Harmon Juega D4 Obviamente El negro Captura en D4 Caballo por D4 Torre por D4 Y ahora Como podemos abrir La posición Boom Exacto E5 Juega fantástica De la blanca Y las máquinas Como veis La barrita Indica que la Posición está Completamente Igualada Vamos a tratar De entender Un poquito De sacarle un poquito Del juego A esta posición Bueno El negro si come en E5 Le reventamos Con torre por F8 Así que la mejor jugada Es F5 Tratando de cerrar La posición Las blancas juegan Alfield por F5 Y aquí Harry Belty Juega Dama de 5 Una jugada Que no es la más fina La más fina Era caballo por F5 Primero Torre por F5 Y aquí una jugada También bastante complicada Que es difícil De imaginar Torre por F5 Permite Dama por Y luego las entradas Son demasiadas Más entradas Que el Divis Aquí ¿Verdad? F6 De hecho El negro está muy mal allá ¿No? Pero existe esta jugada Dama de 5 Una defensa Lo que se llama Indirecta Cuando nos están atacando Nosotros crear Contrajuego En este caso En el centro Relacionado con un Torre de 2 Hacker Si por ejemplo Torre por F8 Torre de 2 Dama por D2 Y llegamos a una posición Más o menos igualada Según los módulos de análisis La otra posibilidad La otra posibilidad La otra posibilidad para las blancas Acá Es torre F7 Pero tras torre por F7 Si el blanco decide Capturar con jaque Existe Rey H6 Y tras el único jaque Existente en la posición Torre H7 Rey G5 Se te acaban los jaques Digo que se te acaban los jaques Porque si dama C1 Te meto Torre de 2 Seguido de dama G2 Mate Por eso Bueno No era nada Nada fácil Pero en la partida Dama D5 De Harry Beltic Directamente Y ahora Elizabeth Carmon Realiza una fantástica jugada Al file 6 File 6 Brutal Atacando la dama Atacando la torre De F8 Hay que decir Que si metes Torre por F2 Te meten Dama por F2 Y la dama Está sobrecargada Con la defensa de la torre Si dama por E6 Además de que dama F8 Debe ganar También está la torre de D4 Colgando Y si mueves la dama A otro sitio La dama entra Con consecuencias nefastas Para las negras Por eso Que Harry Beltic Realiza la mejor jugada Torre H8 Esperando que su rival Venga a G1 Y le metamos Mate con tomate Y aguacate En H1 Se lleva mucho Las tostadas de aguacate Hoy en día Muy sanas Tostadas de aguacatito Por ahí Pim pam pum Y bueno Alfil E6 Torre H8 Y alfil H3 Única Entonces Y aquí viene El error Definitivo De Harry Beltic La posición está igualada Con esta jugada Torre D3 Una jugada Muy difícil de hacer Pero Es muy interesante Porque corta la acción De la dama Sobre G6 Que vamos a ver Que va a ser definitiva En esta partida Si torre F7 El negro Simplemente puede jugar Rey G8 La clave Es que el blanco No puede perder tiempo Capturando piezas Porque la amenaza Sigue en pie La amenaza de torre D2 Una vez que abandonamos La séptima fila La segunda fila Perdón Con la torre Entonces por ejemplo Acá si torre F8 Rey G7 Aquí puede haber continuo Y si torre F7 Comemos en G6 Y llegamos a una posición De nuevo Más o menos igualada Donde es un verdadero lío Las máquinas dicen Que igualdad Pero aquí puede pasar De todo Así que en la partida Se juega caballo por G6 Una jugada que también parece Bastante razonable Las blancas juegan Torre F7 Y el negro juega Rey H6 Y la verdad que parece Que no hay más hackers ¿No? Me parecía fantástica Esta idea de Harry Beltic Y vamos a entender Que pasa Si dama por F7 Que es también Perdedora Viene torre por F7 Rey por F7 La dama entra en F5 Obligando al rey A dirigirse a G7 Y tras dama F6 Rey H6 Viene al fil F5 Clavando el caballo De G7 Amenazando más de luna Única torre G8 Y E6 Y esta posición Es de clara Ventaja blanca Le podéis echar un vistacillo Ahí en vuestra casa Con el tablerete Un poquillo de jamoncito Al lado De jamoncito al lado De gratis ¿No? Bueno Y claro Rey H6 Me pareció Una jugada fantástica ¿No? ¿Por qué? Como digo Evita los hackers No sé Si pensáis un poquito En esta posición Dice Oye Que si juego torre F6 Me meten torre de 2 Y la idea no puede ser Volver con la torre F2 ¿No? Una jugada tan pasiva Pero aquí La señorita Elizabeth Harmon Mete uno de los Más impresionante De este torneo De Kentucky A ver si se os ocurre La jugada Como siempre Jugada forzada No me canso De insistir Porque son la clave En definitiva Para resolver La mayoría De los problemas De táctica Que os pueden poner En efecto Dama por G6 Brutal Sacrificio de dama Para ganar la partida Uno puede estar En su casa Pensando ¿Qué me está contando De este pepón? Pues sí Dama G6 Una jugada Más fuerte Que los calzoncillos De Hulk Rey por G6 Torre F6 Jaque Rey G5 Y ahora El mate Viene de la siguiente manera Torre F5 Rey G6 O Rey H6 Da igual Torre F6 Y ahora Rey G7 O Rey H7 Da igual Si Rey H7 Torre H5 Jaque Fijaros Que importante Que esté siempre El peón En E5 Peón muy importante En el ataque Porque protege La torre de F6 Ahora esto obliga Al Rey A dirigirse a la casilla H7 Y tras alfil F5 Llegamos a una Posición De jaque mate Bueno pues como veis Una partida Fantástica Que como digo Está basada En una partida real La que muestra Netflix Y es la partida Que se disputó En el año 1955 Entre Nesmeddinov Y Henrik Kasparian Que no es Kasparov Kasparian Os comento Una cosa Nesmeddinov Tiene unas partidas Realmente espectaculares Por ejemplo Si miráis Polugayevski Contra Nesmeddinov Vais a disfrutarlo Como si fuerais Niños chicos Es un sacrificio De dama Tremendo Definitiva Mejor que le echéis Un vistazo Y disfrutéis De la misma Bueno pues Partidón Espero que os haya gustado Yo lo he disfrutado Mucho al analizarla Así que espero Que vosotros también Y nada Volveremos con un tercer vídeo Que la serie siga avanzando Estamos en el capítulo 2 Y todavía quedan Unos cuentos Para disfrutar Del ajedrez Que se mostró En esta producción De Netflix Como siempre Os mando un fortísimo abrazo Se os quiere mucho Ya sabéis No os olvidéis Suscribiros al canal Para estar pendiente De todos los directos Y de todo el contenido Que subimos Os mandamos un fuerte abrazo Sed buenos Y por la sombra Chavales Que el sol quema Hasta luego people